Llévense lo que quieran, pero por favor, no nos vayan a faltar al respeto. ¡Divi! ¿Por qué tienes que opinar por todas? Si los señores creen necesario faltarnos al respeto, no sé, manosear... Tengo que hacer esta confesión, yo soy lesbiana y lo descubrí esta mañana cuando me miré al espejo y me di cuenta que yo me gusto, yo mima y yo soy mujer, o sea que yo soy lesbiana y si fuera hombre fuera gay. ¿Por qué no iban a aceptarme? Soy una adolescente normal. Bueno, excepto por esto. Nací con esto, los doctores no se lo explican. Es que yo no entiendo cómo hay algunos que nacieron con suerte, por ejemplo, Messi, pum, futbolista, Shakira, pum, cantante, Selena Gomez, pum, actriz de Disney, Hola soy Germán, pum, youtuber, y yo pues, comediante de TikTok. Es que yo tengo muchas ganas de acostarme con usted. Agradezca que yo soy una persona noble, un hombre decente y sensato. Ahora puedes empelote y me esperan la pieza. Flaca te critican, gorda te critican, bonita te critican, fea te critican, fachosa te critican, sexy te critican, vives te critican, mueres... Ay, ¿era tan buena persona? Señora, ¿le afectó vivir al lado de los bomberos? No, no, para naaaaaaada. Ay, mi amor, yo soy como las llaves. Una vez me pierdes, todas las que siguen son copias y baratas. ¿Alguna duda? Sí. Cuando tomas agua por tu trompa, ¿sabe como mocos? Eh, no. Bueno, a veces. A su puta madre, ¿quién es? Tan noche. Soy tu periodo, culera, abre. No mames, no mames, si te acabas de ir, culera. A mí me vale un kilómetro de verga si me acabo de ir. Abrime la puerta, pel... Niñas de 12 años publicando. Badabun ya está aquí, qué miedo. ¿Qué quieres que te revisen? El pañal, a ver si estás cagada. O sea, todas me dicen, qué guapo está tu hermano. Cuñada, cuñada, cuñada. Pero nadie viene aquí a mi casa a tocarme la puerta, a decirme, vengo a robarme a tu hermano. Te quiero. ¿Habrá sonado un cursi? Te quiero, pedazo de mierda. Y bien, pues, muchachada youtuber, espero que este video te haya gustado. Recuerda darle me gusta al botoncito de acá abajo, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Esto, pues, para cuando yo suba un video, seas el primero en enterarte. Acá te voy a dejar dos videos para que tú los revises. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!